Bueno, buenos días a todos muchachos. Sí, ya llevamos casi dos meses, como dices tú. Por suerte estamos en una institución que enseguida al otro día nos dio las posibilidades de brindarle a los jugadores a través de esta misma aplicación y todos los implementos que se podía para entrenar en casa y así entrenar desde el primer día, que lo hemos estado haciendo todas las semanas y todos los días, con controles sanitarios a través del médico, con test, vamos a decir, de protocolos preguntándoles. Todo eso ha sido muy bien organizado por el Departamento Médico Nuestro y por el cuerpo técnico que me asiste y que está encabezado por Ignacio Berriel. Y gracias a eso y a una institución que nos ha brindado, como digo, y le ha brindado a los jugadores los implementos, hemos podido sobrellevar un poquito 60 días. ¿Cómo podremos volver? Seguramente, seguramente la respuesta está en los gobernantes, que ojalá puedan seguir consejos y seguir los ejemplos de otras ligas y otros países que ya lo están haciendo y a través de protocolos sanitarios poder ir volviendo. Lógicamente que así como cualquiera de los que está hoy día trabajando en este país o en el mundo, sabemos que el mundo por ahora no es igual al que vivíamos y tenemos que cuidarnos y tendremos que hacerlo de diferente manera como lo hacíamos. Sí mantenemos todos los días un diálogo con mis compañeros del cuerpo técnico, con el cuerpo médico, con el presidente y evaluando por dónde va avanzando la cosa. Ojalá que esté avanzando. Yo creo que hay ejemplos ya en el mundo de que se está volviendo y seguramente es un, para hablar positivamente, estamos a un día menos de volver. Sí tenemos en claro que va a ser, como digo, con medidas que antes no practicábamos, pero bueno, el común denominador de la población y de los trabajadores lo están realizando en el mundo y bueno, nosotros como una actividad más que es el fútbol, nos abocaremos a ella y trataremos de guardar todos esos protocolos sanitarios para cuidar la salud de quienes intervengan y de nosotros mismos. Nosotros como jugadores estamos enterados de lo que se comunica en la prensa, en la televisión, nosotros no estamos como ahí verdaderamente adentro del punto como para poder decir esto es lo que se necesita o esto no se debe hacer. Obviamente, a ver, todos queremos volver a retomar nuestra ocupación, sea cual sea, sea el futbolista, sea un vendedor en una tienda o el que sea. Todos yo pienso que ya estamos alcanzando ese punto donde estar ya encerrados nos está empezando a parecer un poco tedioso, donde hay gente que está pasando muchas necesidades y tiene que salir a rebuscar los recursos para poder mantener a su familia. Nosotros como jugadores, a ver, se ha hablado de un protocolo, se ha hablado de que se van a tomar todas las plantaciones posibles, yo estoy convencido de que así va a ser, por lo menos en muchos equipos, a mí me preocupa otros equipos que de pronto no tienen los mismos recursos y la misma infraestructura que, por ejemplo, tiene el Tali. Equipos que, por ejemplo, no tienen una sede donde entrenar y que todos los días se tienen que desplazar a una cancha distinta, a canchas de fábricas, a canchas de colegios, a canchas que no les pertenecen, ni en donde no me parece que van a tener un control claro de quién entra, quién sale, o a lo mejor sí, no sé, por eso vuelvo y te digo que puedo estar especulando. Yo pienso que en el momento en que se apruebe, se va a aprobar porque verdaderamente se comprueba que las garantías están, que vamos a estar bien cuidados, como hablaba Alfredo, nosotros tenemos siempre a un equipo de profesionales detrás, siempre velando por nuestra integridad y pues esperemos que sea lo más rápido posible, yo pienso que nosotros no podemos entrar a decir que tiene que ser hoy o tiene que ser el 25 de mayo o el 2 de junio o una fecha, nosotros simplemente estaremos esperando que sea la mejor decisión. En esto va a jugar mucho un componente psicológico y tener esa fortaleza mental para verdaderamente creérsela a uno mismo que esto es como una bicicleta y que cuando uno aprende a montar en bicicleta puede dejar de montar en bicicleta los gatos que sea y se le monta en una bicicleta y monta. Ahora, si uno empieza en su mente a crearse lagunas y a crearse dudas y a decir ay, mi madre, hace dos meses me agarré una pelota, hub, y hace dos meses no me han pateado, pues entonces vas a llegar y el día que te patees no la vas a poder sacar. Nosotros llevamos 18, yo llevo 18 años haciendo lo mismo a nivel profesional y ahí para atrás otros 15 años, o sea, hay que tenerse confianza en uno mismo, todos estamos en el mismo barco, todos los arqueros del fútbol colombiano estamos en el mismo barco, todos simplemente esperamos que llegue el momento de volver a entrenar para volver a resumir actividades específicas, pero mientras tanto es un componente psicológico más que todo. ¡Gracias!